Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva www.solfm.com Se lleva el mérito de ser el primer Soberano de los Premios Soberanos En lo que la chava y viene Ya hicimos historia El primer primer soberano De los Premios Soberanos ¿Cómo recibiste eso? Todos sabemos que eres un tipo humilde, chévere Pero es un reconocimiento Realmente extraordinario Muy contento, buenos días a ustedes Y al país, muy satisfechos Recuerden Aquí hay gente que recuerdan Esta historia, en el 2010 Cuando se iba a elegir a Johnny Pacheco Había en el otro programa Eury Cabral Estaba pujando por el Torito Sí, pero yo tengo tres años pujando Martínez Pozo Pujaba por Johnny Pacheco Y José Lalu también ¿Pero qué pasa? Sí, es verdad ¿Te sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ustedes entendían Que Johnny Pacheco era merecedor Por esto, por sus trayectorias Y el Torito podía esperar Podía esperar Esperar, es verdad Estamos hablando de 2010 Sí Ya en el 2013 La gente entendía De que ya era la hora De que se le entregara El Torito Ese era el momento Así es Simplemente así ¿Por qué? Porque Jackie Núñez del Risco Para mí Es el gran soberano De toda la vida En este país Muy bien El hombre de la palabra Muy bien El gran soberano De la palabra hablada Eso es muy noble de tu parte Entonces Una persona Como está Jackie Núñez del Risco Que de lo que él vivía Y de lo que él transmitía Que eran las palabras habladas Que le entregue un galardón Que no puede ser Muchas gracias A todos Algo muy fuerte arriba Para él Para la familia Y para nosotros Que somos los seguidores de él Así es Entonces yo creo que este es un galardón Que fue básicamente Del pueblo El pueblo lo esperaba Yo también lo esperaba Porque soy un trabajador Y algún día Me iba a llegar el gran soberano O el Casandra Como se llamara ¿Verdad que sí? Y yo lo estoy celebrando Y lo celebré con mi pueblo Y lo vamos a seguir celebrando Es muy noble Es muy noble de tu parte Torito Yo te felicito No se puede esperar menos De una persona De tu calidad humana No solamente de la calidad profesional Sino de tu calidad humana A propósito Torito De que Bueno Porque todavía Algunas personas Decían Por ejemplo Eury Cabral Y este servidor Al día siguiente A la entrega del premio Soberano Soberano Nos reunimos con un empresario importante Y él nos dijo A nosotros lo mismo Nos dijo Es muy bueno el Torito Pero el Torito todavía Podría seguir esperando Y yo le decía que no Y Eury le decía que no ¿Cuántos años de trayectoria? La familia Yo tuve información De que había algún inconveniente ¿Cuántos años de trayectoria? 22 años 22 años Y ahí es que está el error ¿Y a qué edad fue que tú empezaste? A los 8 años Chiquitico Yo empecé Yo empecé A los 3 No chiquitico Yo no Chiquitico Yo empecé El 4 de mayo del 91 Sí O sea que el 4 de mayo De este 2013 Yo cumplo 22 años 22 años Pero ese es un grave error Es cuestión de edad Hay que dárselo Cuando él Se merece Que el premio Haya cumplido una función Para lo que está hecho Esos premios Esa expresión tuya De que le agradecías a tu mamá El gran tamañazo que te dio Eso es algo espontáneo Porque yo con el tamañito que tengo Hemos logrado muchas cosas Muchos grandes También lo hemos logrado Solamente te faltó decir Como buena agencia Viva Petán No, no, no No hubiera bañado Si haces eso ahí En la próxima llamada El paro de la televisión Pásame esa página Hay que dividir los discursos Ahí me tocó otro Ah, exacto Gente que haya aportado a tu éxito Que tú no hayas mencionado todavía Gente que tú puedas recordar hoy Con más tiempo Bueno, indigutiblemente Gerardo Díaz el Toro Que fue el creador Oye, qué grande El creador De Héctor Acosta como artista Y el admirador número uno Que yo tengo como Como artista también Entonces yo creo que La primera vez que yo subí A recibir un premio En esa oportunidad Casandra Con mi propia agrupación Se lo dediqué a ellos En esta oportunidad No pude dedicárselo a ellos también Porque me enfoqué En lo que era Los muchachos del Clásico Mundial De Béisbol Que nadie se le ocurrió eso Y que había un grupo ¿Dónde era que estaba? En la habitación de José Reyes Mirando el premio Allá en Nueva York Incluso yo he dicho Que René Brea En esa producción Debió sacarle dos minutos Para hacerle un reconocimiento A los muchachos Dos grandes ausencias Que enseñaron Que nos enseñaron Que cuando se quiere Se puede Y que esos muchachos Siendo millonarios Estaban tirándose de cabeza Ahí Y deslizándose Y viviendo lo que estaban haciendo Perdón Dos grandes ausencias Torito Hubo en la producción Dos grandes ausencias No es criticando No, no, no Pero es un aporte Digamos positivo La de los peloteros Que ganaron el Clásico Mundial Una cosa extraordinaria Aunque ellos dicen Que supuestamente Para este año Que correspondíamos al próximo Pero había que hacer algo Y Duarte Que también dicen Que para el año que viene Pero que también Hubo solo una mención Pero debe haber algo más destacado Por el tamaño Lo limitan A Polonia Que era una excepción La hormiga atómica Y Fulcar también Y Fulcar 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 es del tamaño Nosotros Fulcar es del tamaño Nosotros dos Don Chimas Grandes Los ejercicios Terican A ver Por el propósito De tu tamaño Torito Tú los que los manejas Con tanta sabiduría ¿Alguna vez Te rechazaron algún Proyecto musical? Sí, sí, sí ¿Tú puedes mencionar cuáles? Sí, sí, sí Aníbal Bravo Los mismos hermanos Rosario Que ahora son los fanáticos míos Número uno ¿Aníbal Bravo te rechazó? ¿Y cuáles más? Y Bonicepeda también Bonicepeda La artillería La artillería Varios grupos ¿Sabes qué pasa? Los Rosario no Sí, Los Rosario Cuatro Sí, con Los Rosario Duró un mes ¿Un mes duraste con Los Rosario? Sí Y después dijeron Espérate Ya yo no voy a ver el show Y sabe que Los Rosario Es una familia Por ahí no puede pasar nadie Que no sea Un clan Un clan Y yo soy a Costa O sea, te rechazaron Pero por el talento O sea, por el tamaño Por el tamaño Porque en la época de los 80 Lo que vendía era Tipo grande El pelo mojado Bueno mozo Y bailarín Y bueno mozo O sea, el talento del canto Era como Secundario Secundario Entonces ellos no vieron esa parte El toro sí tuvo la visión No, el toro Dijo Bueno, este muchachito Si lo dejo aquí Me lo van a frustrar Y yo creo en él Eso fue en San José de las Matas De ahí fue que surgieron Los toros bandas Porque el toro era El toro era el de los rosarios El toro era el mar Y el de los rosarios De una decepción De los hermanos rosarios Surgieron los toros bandas Exacto El grande El grande, el grandote ¿Tú grandote? ¿Qué pasó? Murió en el finil Ah, murió Él tenía un problema serio En esa vida Un derrame Y después, tú sabes Y una rubia Que movía la cajebola De la artillería Ella está por ahí todavía Creo que está con los toros band A veces hace trabajo Con los toros bandas Ah, madre mía Ah, porque los toros bandas existen todavía Los toros bandas existen Sí, sí, los toros bandas existen Y tú tienes comunicación Con el toro Sí, sí El toro es el papá Artístico El papá artístico El toro es el toro Bueno, él se llama el torito Por el toro Porque el toro era el conocido Gerardo Díaz Es que la Y lo creó Lo de los toros band Y un servidor Ha sido algo de negocio No de persona O sea Esa amistad Y ese respeto Y ese agradecimiento Tiene que prevalecer Por siempre Sí Lo que pasa es que yo tengo derecho 15 años Yo duré con los toros band Y yo creo que cumplí Un ciclo Un ciclo Es como el pelotero Que dura 10 años Con el equipo Que lo firmó Yo creo que tenía el derecho De poner mi propio colmado Una paleterita Yo puse en el 2006 Y fue creciendo Y ya está Cuando medimos Esas dos etapas La etapa Del torito Con los toros band Con los toros band Y ahora el torito como tú Y Gerardo Sepúlveda Y Gerardo Díaz Y esta nueva etapa ¿Cuál fue Tú crees El momento mayor De la primera etapa Y cuál ha sido El momento mayor De esta etapa Pero perdóname Antes de tú responder Oye que mensaje más lindo Hermano Por favor dímele al torito De mi parte Que no sé cuánto Él mide de tamaño Pero que la gran cantidad De metros de estatura Que él tiene Entre otras cosas Se debe a esa gran humildad Que lo caracteriza Ahí está la gente También Vamos a abrir el teléfono Pero bueno Adelante Torito ¿Cuál fue la etapa Más grande De esa primera etapa? Los toros band Vivieron Muchos momentos De gloria Fue mi gran escuela Mi gran universidad Y yo creo que Es una institución musical De este país Que siempre hay que reconocerla Por la capacidad Que tienen Los hermanos Díaz Gerardo y el toro Visión Con los talentos jóvenes Y en esa oportunidad Yo recuerdo Que yo nunca quería salir De Bonao Si no era con Con un proyecto así Realizado Como los toros band Ellos apostaron a mí Creyeron en mi talento Y nosotros ganamos Muchos premios No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Los toros band Es la agrupación Merenguera Que más premios Casandra Ha ganado en este país Entonces eso se debe A un trabajo arduo De esos hermanos Díaz De Juan Pablo y Gerardo Que son unos fajadores Y saben del negocio Ahora En esta Excusame José Entonces en esta etapa En estos siete años Que yo tengo Con mi agrupación Ha sido años de bendiciones ¿Por qué? Primero Porque el pueblo Estaba esperando Que Héctor Lacosta Tuviera su propio proyecto Era un sueño Tanto mío Como de la gente del pueblo Por eso Inmediatamente Yo inicié con mi proyecto Con palo Así es Todo funcionó Desde el anillo Que fue un tema Que engavetaron los toros band Que no creían en él Y yo inmediatamente De usted con mi cuerpo Digo Apuesto ese dedico Lo voy a tirar Y todavía es el número uno ¿Cómo decía el anillo? ¿Qué es? Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soportes Látima que sea una bachata Pero es muy lindo Y el que te hizo Guaso un brazo band Yo solo no sé Que tú Usted vuelve loca Conmigo Merenguera del año En el 2003 Torito Y entonces No puede pasar Como en el casando Y el soberano Que el toro diga Yo tengo el derecho De autor De ese nombre ¿De cuál? Del toro No porque el torito Me lo puso el pueblo Y tú no puedes decir O sea Como dijo el toro Y tú no puedes decir Y tú no puedes decir A 10 millones de personas En la República Dominicana No le digan el torito Claro No puede ser No lo han reclamado No, no Pero oye El derecho No era el toro Ahora él creó al torito Y el pueblo Le puso ese nombre Pero el toro Se deriva del torito Y eso El derecho de autor Lo prevé No, el derecho de autor ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? No, pero él no lo registró El derecho de autor El torito Lo tiene el pueblo Porque fue que me lo puso Claro Además no lo registró Porque además no lo iba a pelear Además yo no voy a sembrar Sizaña Claro Claro Vamos a dar la chance Al público Que quiere contactar Con el torito Adelante, buenos días Buenos días Adelante, buenos días No te vayas Buenos días Buenos días Buenos días Qué grande eres Felicidades Otra cosa muchachos Al equipo del Sol de la Mañana Nosotros en Cristo Rey Estamos ávidos De que ustedes vengan a hacer un programa desde aquí ¿Qué hay que hacer para que ustedes? Eso va Eso va Lo coordinaremos Lo coordinaremos Pero vamos Estamos hablando ahora con el torito Sí, pero va al programa para allá para Cristo Rey Adelante 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 ¿Cómo tú evalúas la situación de Anthony Santo en el Gran Soberano? ¿Y por qué ustedes, los cantantes como tú, que no se deben de un partido político Sino que son de todo el pueblo, se meten a políticos? Gracias Muchas gracias Yo soy querido por todos los partidos políticos Yo soy simpatizante como el Iseíste, Cogidista, Aguilucho Y yo no creo que eso sea ningún pecado Claro que no Lo de Anthony Santo es cosa de De que lo analice otra gente Lo mío es cantar y llevarle alegría a la gente Eso es que lo analice otra gente Buenos días, adelante Buenos días Buenos días Acabo de recibir la información de que la Suprema Corte de Justicia Esa es la misma que yo tengo Sí Ah, tú la misma Dale, dale, dale Falló a favor de Wilton Guerrero Sí, y Osvaldo Santana Y Osvaldo Santana Y puso a Hipólito responsable de pagar las costas judiciales Le dio la razón a Wilton Y a A Osvaldo Santana Y además Declara inconstitucional Los artículos 46, 47 Así es La ley 62, 32 Que cuando no hay actor principal No puede haber cómplice Correcto Adelante, seguiremos analizando Buenos días Adelante Listo Adelante Conversar con ustedes Primero felicitar al equipo por ese gran programa Y al Torito que siempre que nosotros tenemos actividad de 15 Él es que está en primer lugar ahí Administrando los 15 de la sobrina y eso Y Héctor Para mí es un placer saludarte Luis Ramón García Y felicidades por tu carrera Sigue humilde Que eso es lo El premio mejor que tú puedes regalarle a tu pueblo Es la humildad No falles nunca Y sigue pa'lante Que tú eres de los buenos Amén Gracias Gracias Me llama Quiles Correa Y me dice así Me dice Dice Correa Que lo más grande que tiene el Torito Es su solidaridad Y que además de su humildad Además de su humildad Y a propósito de solidaridad Dice Clara Que le tire un ching ahí de la de ella Que tú sabes Esta noche Yo quisiera que el mundo acabara Y que al infierno el señor me mandara Para pagar todos los pecados míos Torito Pero hay que pensar Y esta comunicación entre tú y Clara Que se debe eso Ah porque yo fui que lo arreglé En un concierto que me habló Que estaban peleados Yo le canté esa canción Luego damos más detalles Por vieron las aguas a su curso Adelante 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 Sí Felicitar al Torito Por el premio más grande ¿De dónde nos llaman hermano? Y otra cosa ¿De dónde tú nos llamas? No pregunta Sí Como somos nosotros los fanáticos Que te llevamos O llevamos los artistas a la cima ¿Por qué ustedes no le hacen una fiesta Por lo menos cada año? Gracias a la gente Para que la gente pueda Escuchar tu música Aquello que no puede pagar Lo que yo más he hecho es eso hermano ¿De dónde tú hablas hermano? ¿De dónde tú nos llamas? De aquí de Jarabacoa Ah Jarabacoa Ok Ah Jarabacoa Mi pueblo Jarabacoa está anotada Para la serie de conciertos Que tenemos El Torito para el Pueblo Que arrancaron en Maho Este sábado Pero el Torito Tuvo allá en las villas Y con quien harán por Iwé Y Bonao La capital O sea que Jarabacoa está anotado ya Ok Adelante Buenos días Sí Buen día Buen día ¿De dónde nos llaman? Una pregunta De las Américas ando rodando Una pregunta ¿Cuándo va el Torito al YC? ¿A dónde? Al YC Para el verano Para el verano Sigo aquí Sigo el Torito en el verano Adelante buenos días El Torito Torito Mira Torito Te habla Fidel Guzmán Saludos a todos Torito Tus hijos Que son cosas maravillosas Que tú lo adoras El varón o la hembra Tienen afinidad O sea Por la música Por el canto Y esas cuestiones La hembra fina El varón no El varón está De lleno en la pelota Ojalá salga un buen prospecto Pero es grande ¿Verdad? Sí Un gran logro Pero la hembra fina A propósito de hembra A mi hija Amelia le encanta Mi niña Cántale un ching Mi niña Siempre le pido al señor por ti Para que cuides tus sueños Y si un día tienes sueños Seas feliz Mi niña Él me hizo una adaptación a Amelia Y se la regalamos en su 25 años Es correcto Sí, verdad Y estuvo presente Un hombre muy solidario Oye, la voz No, la voz del Torito Torito, cuando tú te levantas Por la mañana Porque yo ahora Cuando él entró Oye, tiene una voz No, le dice Helen Fuera del aire Oye, le dice Helen Fuera del aire Helen y soñan con a Mauri Y dicen Torito Tú cantas a esta hora Porque cuando tú te levantas Mira como tú estás cantando Aquí a capela Es que eso es natural Eso es natural Yo vine a ver café Fue aquí cuando llegué Y tú no hiciste un curso Para desarrollar el talento de tu Lo mismo Todo natural Todo natural Todo calle Adelante, buenos días Buenos días Buenas Sí, ¿de dónde lo llaman? ¿De dónde lo llaman? Adelante Adelante ¿Qué tal, Torito? Adelante Hace mucho tiempo que yo Me gustaría escuchar Una producción En el ámbito de bachata ¿Verdad? Pero una bachata diferente Con otro sonido Otros colores ¿Verdad? Y creo que un título Excelente para ellos Sería como que tú hicieras Como una recopilación De la bachata Que a ti más te gustan Pero de los otros bachateros Yo creo que sería Un buen álbum Una buena cosa Con un sentido bien Bien universal Un sonido para Para otra persona Para la persona como yo Que por lo general No escuchan bachata Yo creo de eso Buena idea Es una especie Como de raíces Cuando nosotros hicimos raíces Tremendo Tremendo Tradicionales No, y tú no te acuerdas El popurrí que tú hiciste De bolero De Aníbal de Peña De Aníbal de Peña Ay, mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Fue quererte Con toda mi alma Mi debilidad Fue adorarte Mi debilidad Es no poder olvidar otra vez Todos tus besos Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Tú cantantazo Cambiame el base de las mujeres Mira, dice R.C. en Nueva York Está en sintonía Me escriben R.C. R.C. tiene una compañía De limosinas Y servicios especializados Cuando la gente va Él lo recibe al aeropuerto Y me dice él Que lo que la gente más le pide Cuando se monta Tú no tienes algo del turito Ahí al favor Eso es increíble Dice que el artista dominicano Más pedido Amén Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? Bien Gracias Adelante Adelante Dale, dale No importa La voz de los frailes Quiero saludar al turito Reconocerle Su gran talento Un muchacho joven Que ha calado En la juventud Y en todas las generaciones De la República Dominicana Musicalmente Una pregunta Para el turito Adelante Torito Por favor ¿Dónde está La muchacha Que comenzó contigo Con los toro van Que además de la música Y de la orqueta Fue lo que más me gustó Ok Indira está en Nueva York Está picando muy bien Allá hace coro Y trabaja ¿Es de Bonado? En Centro Y es de Bonado La del pelo negro Sí, sí Esa es mi hija Se la crié yo Y está trabajando allá Muy bien Va muy bien Cantando Perfecto Adelante Buenos días Buenos días Felicidades Que Dios le dé mucha salud Y que cuando él Salió Con el soberano Yo me volví loca Y yo comencé Como si fuera hermano mío La verdad es que Felicidades Y que Dios te dé mucha salud Y siempre confía en Dios Que él te va a ayudar Bueno Torito Después de haber logrado Me dice que te pregunten Me dice Helen la productora Que te pregunten Que alguien le dijo Que tú puedes estar tocando En cualquier sitio del país Y que tú coges a dormir Para Bonado El 90% de los casos Sí Ya últimamente Como está la situación Si no es necesario Uno se queda en la capital O en el sitio Dice Yoba Dice Yoba Ah si nos llevan huyendo Sí Yo siempre Como digo una cosa Tengo que decir la otra Cuando pasa X cantidad De tiempo sin luz Yo llamo a la gente Desde el norte Le doy su rellenadita Y devuelven la luz Pero yo creo que No hay que llegar a ese extremo Y no que haga rato De detener Si no que vayan Y chequen eso Ahí en Bonado Para que resuelvan La situación Torito Tú escribiste recientemente En Twitter Que renunciabas Que ya te cansabas De esos pleitos Dipólito Y Miguel Que dejabas eso ¿Tú estás harto de eso? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Yo puse ¿Qué ha logrado? Yo hice No eres tú solo Torito Mira Alberto Amplíanos eso Que tú escribiste Sí Con mucho gusto Yo hice Pero déjalo que amplíe eso Tuve la idea De reunirlo a los dos Para ver si ¿Verdad? Se llegaba a algo Adulto Y a ver si yo podía A aportar algo Para que se reunieran Y sanaran su diferencia Y esas cosas Y el que salía Ganancioso de ahí Era la base del partido Que son las que reclaman unidad Uno cogió para allá Y otro cogió Para otro lado Y le dijeron Que estaban de viaje Ah o sea No se dio la reunión Yo me interé Que Miguel estaba En el concierto de la iglesia Y que Hipólito Estaba en Jarabacoa Jugando dos minutos Yo dije Ah no pues yo me quité de esto Porque si ellos dos Que son adultos ya No le interesa Este Susanar Y que se haya Una reunión Con la paz del partido Pues yo me voy a quitar Así que es mi música Y cuando ellos dos Decidan reunirse Y cosas pues Yo lo voy a aplaudir ¿Y para dónde tú va ahora? Yo Sí ¿Para qué partido? No no Mira tú que tienes tanta Me dijeron por aquí Que tú vas a jugar a domino No iba a ir para allá Pero no puedo No puedo No No está para allá No pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo soy Te voy a decir una cosa Yo soy amigo Hijo de Hipólito Mejía Uno No yo Que soy en llave de Miguel Valga Valdonado Y le agradezco Como un hijo Una persona Una persona solidaria Con este que está aquí Entonces Pero no va a pasar a grito Pero no va a pasar a grito Me cortó en banda Tú no tienes todavía La aspiración que mucha gente quiere En tu pueblo De ser candidato a senador Si el caso es que el presidente Lograra Arreglase No no Pregúntale cuántas veces Lo visitó Miguel En el En el ¿Cuánto fue? En el 2010 En el 2010 Pregúntale Yo le dije que no Porque yo no Por el momento no quiero Ligar lo que es Mi música Que está en un gran momento Con los políticos O sea por el momento De la posibilidad Y apenas Apenas estamos en el 2013 Lo que hay que Falta demasiado Lo que hay que concentrarse En ayudar a Danilo A que haga un buen gobierno Bien Tú estás claro Estoy claro Tú estás clarísimo Yo soy un admirador De Danilo Medina De él De él como persona Y como político Y las buenas intenciones Que tiene Entonces en eso Es que el país Tiene que concentrarse Finalmente En el 16 Entonces empieza a hablar De política Y de aspiraciones Después de haber logrado Una meta tan importante Como la del El gran soberano Eurio No el Casandra El gran soberano No Ya el Casandra no existe El soberandra El gran soberano El propio soberano Después del gran soberandra Soberano Soberano El gran soberano Eso fue Eso fue Déjame callarme Hay que saber Si se podrá seguir Llamando soberano Se va a seguir llamando Hay que esperar La audiencia de mañana Suscríbalo Después de ese gran premio Confíe Se lo digo yo Confíe que se va a seguir Llamando Sigue Después de ese gran premio Soberano Va a haber que hacer Un acuerdo Porque entonces Si le quitan el nombre El soberano No va a quitar el nombre ¿Qué va a pasar Con lo que le entregaron Ahora Independientemente De que le quiten el nombre No por favor Que no vuelvan a poner De conductor A un desabrido No eso si Hay lo dañado El del cuento En los adelantes ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Lo importante Lo importante De aquí para allá Es seguir trabajando Yo soy una persona Que trabaja mucho En estos maleteres Que no me canso De salir fuera del país De disco nuevo Estar actualizado Además hay que decir Que tú eres uno de los tipos Tú eres en eso Como Danilo Tú llegas a tiempo Cumples con todo Es que eso es lo que vale La disciplina La responsabilidad El respeto hacia el público Entonces estos premios Estos galardones Deben ser estímulo Para no seguir hacia adelante Y superar las cosas Alcanzadas hasta el momento Y el matrimonio Torito ha ido bien Espero una bebé Que nace a mediados de julio Se va a llamar Adela Adela ¿Por qué Adela? ¿Por qué Adela? Es un nombre que da quietud Un nombre que da tranquilidad Eso es lo que me dicen que es Y lo leímos Si Google no está equivocado Eso es lo que da Adela 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 es la primera niña Que va a tener un merengue típico Y un song también Explícate Me lo dijo Adela Cantar Y el típico es La pobre Adela Lloraba sola Quedó marcada De María Antonio ¿Tú lo oí de ti? Sí, claro, claro El tema que más A ti como artista Al interpretarlo Que más te llenó de todo Para que combine con él Esta entrevista Del Sol de la Mañana El anillo El anillo Pues dale ahí Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Y el niño pregunta Y el niño Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio Ay Dios Y yo fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esta canción El Sol de la Mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva